Hola, mi nombre es Laura Espitia, soy estudiante en LCI Monterrey y venir acá ha sido una oportunidad muy grande que tengo como estudiante y una oportunidad enorme para mi carrera como diseñadora gráfica. De Monterrey, que ha sido también una experiencia increíble, puedo decir que la comida, las personas, la cultura han sido maravillosas y mi cosa favorita han sido los museos, que son puntos de inspiración para los creativos. Y van a ser un punto de inspiración para ustedes.